Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. No sé a ustedes, pero a mí me encanta coleccionar cosas y revivir momentos viendo esas cosas que coleccioné. No sé, observar. Y vamos a conocer a un coleccionista de acá de la ciudad que hace colección de portadas de libros y aparte recicla. Miguel Ángel Espinosa, un servidor, educador y trabajador social. Esta muestra forma parte de un proyecto pedagógico-social de preservación y difusión de la memoria bibliográfica. Desde 1999, año en el cual presenté en el cierre del siglo una exposición en la Biblioteca Pública Piloto denominada El Rostro de Cristo, también se recicla. A partir de ese año, cada año en instituciones educativas se ha ido movilizando diferentes muestras conmemorativas con elementos recuperados en el reciclaje, especialmente en el pasar de los puentes que fue demolido. Portadas de libros. Tenemos libros manuscritos de hace 70, 80 años, de principios del siglo XX sobre diferentes temas, de cocina, de historia de la Iglesia, de historia de Colombia, hechos especialmente por mujeres, con mucha evolución, con una hermosísima caligrafía. En cada portada hay una búsqueda hermenéutica y las he seleccionado por la belleza del diseño gráfico. Los libros son la memoria de la humanidad. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!